Hola amigos de Padelab, bueno soy Agustín Tapia y estoy muy contento de haber... Me preguntan, ¿por qué rompes con Chingoto? Bueno, él seguramente necesita a alguien más definitivo que yo, en el revés, y yo necesito a alguien más definitivo que él en la derecha. Joder, perdóname Paquito Navarro, pero Sanyo no es el jugador que tenga 387 winners por partido. Y sobre todo, cualquiera de las tres de arriba que hemos nombrado a aspirantes al 1, imagínate que empiezan a ir mal las cosas. Ahí puede... O sea, John Sanz es el primero en el que la gente va a pensar. ¡Hola, hola! Bienvenidos hoy lunes a un nuevo episodio de Padelab, el podcast, el programa, el espacio en el que hablamos de toda la actualidad, noticias, entrevistas y consejos del deporte con más crecimiento en España y Latinoamérica. Yo soy Carlos Huélamo y a mi lado se encuentra el renacido del pádel, Antonio Martín. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Carlos. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Bien, bien, bien, bien? ¿Tú? Muy bien. Ha sido a... Claro, tú ves que eres un tío detallista y en el estreno de temporada te has ido a la peluquería y todo. Sí, claro. Hay que estar como un pincel, ¿no? Para la vuelta 2024, arranca el año y las cargadas... ¿Qué tal? ¿Echabas de menos encender el micrófono o no? Sí, 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 sí. De hecho, es que este micrófono ni siquiera lo uso para las típicas reuniones del trabajo ni nada de eso. Entonces, llevaba... He tenido que chequear que estuviera todo bien. Menos mal porque tampoco sé arreglarlo. Si algo no estuviera bien, tendría un problema grave. Yo también. Yo también tenía muchas ganas de volver. Bueno, esto es la pretemporada, ¿no? Ya de los podcasts. Sabes que enseguida ya vuelven... Bueno, los jugadores ya han cogido las palas. Ya hemos visto imágenes de muchos de los jugadores en pista, nuevas parejas. Tenemos un montón de cosas que contaros. Pero, bueno, vamos a empezar diciendo qué número de episodio es este y es que vamos por el 131 porque esto sigue, claro. Ah, no. Pues mira, menos mal que lo has contado tú porque yo no lo sabía. 131 episodios y... O sea, esta es tercera temporada. Así es. Bueno, pues no está mal. Todo está mal. No está mal. Seguimos aquí al pie del cañón. Pues eso, episodio número 131 y tenemos algunos anuncios que hacer. Lo primero, ¿te acuerdas del sorteo que teníamos de la pala de Seba Nerón, el Adipower Legend, ¿no? Creo que es, si no se me olvida el nombre. Eso es, que la estás mostrando tú ahora mismo en pantalla, que creo que tienes que hablar. Ah, claro, tengo que hablar para salir. Espera, sí. Esta pala, que hubo un sorteo. Bueno, vale. Correcto. Bueno, pues el ganador, nosotros le pedimos que tenía que comparecer. Tenía que mandarnos un mensajito por Instagram para recibir esa pala. Bueno, pues debe ser que tenía palas de sobra y no nos ha mandado ningún mensaje. Así que, como se me olvidó en este caso poner algún suplente, que bueno, hay pequeño un poco de primo, pues le hemos vuelto a dar. Le hemos vuelto a dar al ganador y tenemos uno nuevo, que ahora mismo lo estáis viendo en pantalla, que es Gamusino, que nos puso el mensaje. Sois unos cracks. Seba Nerón se retiró en Buenos Aires 2021. Así que, pues la pala que va a ser para él. También tenemos un par de suplentes, por si falla. Bueno, en este caso ya no vamos a volver a darle. Así que nada, que nos mande un mensajito por Instagram demostrando que es su cuenta de YouTube y recibirá la pala. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, y bueno, también comentar que este año vamos a tener muchas novedades, vamos a tener cosas. Estamos en conversaciones para atraer gente interesante al programa. Lo dejamos así un poquito abierto porque faltan unos flecos, pero bueno, que sepáis que vamos a hacer muchos más sorteos, va a haber entrevistas que yo creo que van a aportar bastante a la audiencia. Así que, ¿qué tienen que hacer si les gusta todo este tipo de programa? Pues suscribirse, darle a like a todos los vídeos. Suscribirse sigue siendo gratis esta temporada, un año más, mantenemos precios. Y se pueden incluso darle a la campanita para que YouTube se ponga a su servicio y les avise cada vez que publiquemos un vídeo. No hay tantas empresas ya que se pongan a tu servicio como lo hace YouTube si le das a la campanita, así que yo lo haría, la verdad. Sobre todo por cero euros, yo creo que no quedan muchas. Bueno, es un precio bastante ajustado a mercados. Y decías tú, perdón, novedades, por crear un poco de hype, las mayores novedades de la historia de este canal, me atrevería a decir. No, no, sin duda, sin duda. Hemos hablado con marcas y va a estar bien, va a estar bien. Vale, pues eso, el triángulo de la felicidad, ya lo hemos dicho. Like, suscripción y campanita. Venga, empezamos con la sección de Noticias Express. Lo primero que viene, que ya prácticamente es inmediato, es la Hexagon Cup. Que bueno, hemos comentado el año pasado, dijimos así algunas cositas por encima, pero vamos a tratarlo para que sepáis de qué va esto, si lo habéis escuchado. Y es que, bueno, del 31 de enero al 4 de febrero, seis equipos van a disputar un torneo en el que cada equipo va a tener dos jugadores, dos jugadoras, luego dos jugadores de siguiente generación. Es decir, que tienen que ser como los canteranos. Creo que son menos de 22 años aproximadamente, si no recuerdo mal. Y luego, comentar que de esos seis equipos, van a pasar tres a una Final... Perdón, va a haber dos grupos para la Final Four, que se va a hacer en el fin de semana. Y bueno, pues ese es el torneo que va a tener lugar. Entonces hay seis equipos, bastantes jugadores top. Yo no sé si le has echado tú un vistazo, pero ¿hay alguno así que te convenza, que te guste? Sí, tengo un equipo favorito. Eso no quiere decir que les vaya a apoyar o lo que sea, pero tengo un equipo que me gusta. Espero que no coincidamos. A ver, dime cuál es. Pues igual, sí. Para mí es el equipo Robert Lewandowski Paddle Team. Vale, pues es el mismo que tenía yo. Vale, pues cambio. El Rafa Nadal Academy Team. No, yo creo que ese es el que mejor pinta tiene. Bueno, todos están bien, están compensados, pero es que el Robert Lewandowski este tiene a Ari Sánchez de jugadora franquicia, Agustín Tapia, Claudia Jensen de jugador, John Sanz y luego encima los de próxima generación son Enzo Jensen y David Gala. Es que son todos jugadorazos. Bueno, bueno, bueno. Yo te puedo poner ahí enfrente al Rafa Nadal Academy Team, que tiene la mítica pareja Alex Ruiz-Franco Stupasuk, que vuelve. Ojo, en Trimemberg. A ver, Marta Ortega y Jen Matriai, pareja número 3 del mundo. Daniel Santigosa y Guillermo Collado como jugadores de la próxima generación. Santigosa, que ya sabes que jugó con David Gala, ¿no? Sí, claro. Con el jugador de tu equipo este, el Robert Lewandowski, que no está Robert Lewandowski para muchas hostias. Y luego de entrenadores, la dupla, Carlos Pochoni-Rodrio Vide. Ahí está, sí, sí. Tienen buen banco, ¿eh? Un 10 y un 5 te hacen un 7,5 en el equipo de entrenadores. Se me ha olvidado comentar, los entrenadores del mío es Maxi Gabriel o Graviel y Marcela Ferrari. O sea, que también está bien compensado. Bueno, pues veremos a ver qué podemos esperar de este torneo. Es el primer torneo del año. Cierto que es un torneo, bueno, pues que tiene más ambiente de espectáculo, más ambiente de show, pero cuando hay dinero de por medio, cuidado, ¿eh? Y hay 650.000 euros a repartir con los jugadores que, si no recuerdo yo mal, es más que un Major de Premier, ¿no? Que era medio millón. Sí, sí, a ver, que nadie espere que se vayan a matar ni a tirarse de cabeza. Pero bueno, que una vez que estés ahí, yo siempre pienso lo mismo. Tú una vez que estás en la pista, ¿qué haces? Ay, no, a esa bola no voy a correr. Pues claro que corres, o sea, si ya estás ahí, ¿qué más te da? Entonces, y bueno, luego el dinero es el dinero y uno siempre quiere, si te pueden dar 10, pues mejor que 7, ¿no? Entonces, yo creo que se van, además, tú tienes ahí un carácter competitivo, va a haber cierta, yo a esto le hubiera puesto una norma, que es que ninguna pareja habitual del circuito puede jugar junta. ¿Pero coincide? Porque yo creo que no hay... Marta Ortega y Gemma Triay, por ejemplo. Vale, sí, sí, sí. Bela y Lucho Capra también están en el mismo equipo. Claro, es que lo de Bela y Lucho Capra igual, antes de que se cerrara su pareja, se montaron... O sea, se traspasa a Lucho Capra. Lucho Capra por Juan Tello. Y Juan Tello se va, se cambian de equipo, yo que sé, algo así. Vale, vale. Bueno, y decir simplemente que la gran ausencia, Lebrón y Galán, que han dicho que no quieren participar, ellos están metidos en el gimnasio, en la pretemporada, 100% concentrados, y no van a participar en esta Hexagon Cup. Esos tienen los ojos inyectados en sangre y han dicho, mientras vosotros os reís por ahí, yo voy a estar haciendo flexiones y dominadas y os vamos a reventar a todos. Venga, pues vamos a hablar precisamente de ese protagonista, de Galán, y es que ha dado una entrevista en El Larguero. Bueno, El Larguero sabes que es un programa para los que no son de España. Lo presenta Manu Carreño y Javi Blanco, que es el especialista en pádel. Y bueno, pues charlaron con Ale Galán y dejaron algunas cosas interesantes, ¿no? Hemos seleccionado tres pinceladas, porque primero no podemos y no queremos poner la entrevista completa porque se nos comería el programa, pero sí que os emplazamos a escucharla entera, que simplemente en YouTube ponéis El Larguero y ahí lo tenéis todo. Pero bueno, vamos a comentar tres cositas que ha dicho Galán, así que ponemos primero los audios. Empezamos hablando de la pretemporada, esto es lo que dijo Galán. Bueno, yo creo que es junto a la parte mental, a los dos pilares, ¿no? Luego el pádel, al final no creo que vaya aprendiendo muchísimas cosas cada año, pero sí implementando cosas nuevas al juego. Pero el físico, yo creo que el año pasado es donde más lo he notado la mejoría. Después de no haber tenido pretemporada prácticamente el año pasado, porque necesitaba descanso y me hizo un tratamiento en los tendones, que es donde más he sufrido yo, este año yo creo que ha sido donde más he podido ver esa progresión. Y bueno, terminar la temporada a un nivel físico buenísimo. Comentaba eso sobre la pretemporada y es que yo creo que cada vez los jugadores le están dando más valor, ¿no? A esa parte del año donde tienes ese tiempo para coger todo el fondo, cargar las pilas y eso es lo que te permite llegar a final de año con buenos resultados. Sí, sí, sí. De hecho les estamos viendo ya, o sea, la pretemporada. Muchos llevan ya semana, diez días prácticamente dándole y todavía queda un mes prácticamente, ¿no? Para que empiece la fiesta, la fiesta seria, no la fiesta a fiesta. Y hostia, eso es una pretemporada larga, ¿eh? No te la hace un equipo de fútbol, por ejemplo, no te hace un mes y medio de pretemporada. Y sí, efectivamente cada vez es más importante y además para eso que dice Galán, por ejemplo, es que en mitad de la temporada descansar, que es prácticamente imposible. Ya te tienes que hacer todo, es que es pasar por, Galán decía lo de los tendones, que supongo que se refiere a las rodillas, ¿no? Que siempre le veíamos ahí con problemas. Muy raro será el jugador que no haya tenido que pasar por algún tratamiento en estas navidades. Sí, totalmente. Hemos visto la foto, no sé si la has visto la de Coello con la máscara de oxígeno para coger fondo físico y efectivamente no tienes tiempo durante la temporada para hacer una segunda pretemporada. Lo que tienes a lo mejor es una pequeña desconexión a nivel mental, pero el cuerpo lo tienes que preparar, lo sabes, que desde principios de enero hasta finales de febrero, que es cuando empieza todo el cotarro. Justamente. Vale, también decía y comentaba esto, hacía una pequeña valoración de la temporada del año pasado. Bueno, yo creo que la lesión ha sido lo que ha marcado prácticamente todo el año, ¿no? No hemos podido competir hasta que, no sé, hasta después del parón de verano que pudimos entrenar un poquito juntos con tanta competición y con la lesión no pudimos estar. Entonces, hasta ese momento no hemos estado cerca de nuestro nivel y no nos hemos sentido competitivos. Pero vamos, como has dicho, no creo que hayan acabado el año número uno Agus y Arturo. En mayo ya lo eran. Empezaron fuerte, empezaron fuerte. Una temporada brutal. Bueno, lógico, ¿no? Habla de la lesión de Juan Lebron, que es lo que marca, es el evento que marca todo el curso del año. Y también sobre la superioridad, así lo menciona por encima, de Tapia y Coello, precisamente por eso, porque en mayo ya eran números o habían adelantado en el ranking a Lebron y Galán. En Vigo, ¿no? Eso final de Vigo. Pero sí es que es obvio, su temporada, todo lo que no sé hablar de la lesión, es obviar el asunto más importante, ¿no? Y seguimos teniendo la incógnita, ¿no? Esa incógnita se ha despejado, la de aquellas famosas palabras de Lebron de que había que... Que había tenía cosas que arreglar, ¿no? En el codo. No se sabe nada de aquello. No se sabe nada, pero tiene mucha pinta de que va a estar en Riad, en Premier, a finales de febrero. Eso, pase lo que pase, va a estar ahí. Vale, y el último clip que hemos sacado es el tema polémico, ¿no? El tema salseante de la llamada de Dineno, o la conversación con Dineno que se filtró a través de la entrevista de Franco Zupazuca en Marcas. Escuchamos. Sí, es verdad que siempre hay movimientos todas las temporadas y yo soy muy respetuoso a la hora de cuando alguien me contacta y nunca doy nombres. Esto se ha hecho público, es verdad que estuvimos sentados, tuvimos una comida hablando de qué se podría plantear, porque cada uno teníamos, es verdad, nuestro proyecto. Pero Juan y yo, bueno, siempre hemos sido súper honestos y dijimos que al final de temporada, después de todas las dificultades que habíamos tenido, nos sentaríamos y perdimos la final del máster, nos sentamos y los dos teníamos muy claro que queríamos seguir jugando juntos. O sea, que no te gustó que se hiciera público. Hubieras preferido que no se hubiera hecho público. Bueno, pero porque hay siempre millones de conversaciones entre todos los jugadores que pasamos mucho tiempo juntos y yo siempre que me ha llamado alguien he sido muy respetuoso y lo sigo siendo. Un par de apuntes. El primero es el palo a dinero, lógicamente, porque él siempre dice que lo hace de manera elegante, dice que él es respetuoso, por lo tanto yo entiendo que dice que los otros no, es decir, lo han soltado. Ya lo hablamos en su momento y no nos pareció muy elegante. Y lo segundo es, claro, es mucho más difícil torear a un periodista como Manu Carreño cuando le insiste ahí, le va tirando y le va rascando, sabes que no te puedes escapar, igual que con otro periodista que es mucho más fácil. Sí, 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 todos están acostumbrados. Yo más que a Dineno, yo ahí veo dos cosas. Una, palo a, realmente el que fue el que soltó la libre fue estupa, luego Dineno confirmó, no te creas que tampoco se inhibió. De hecho, creo que fue en el propio larguero, en una entrevista a Dineno, también en la cadena SER, también lo soltó. Luego, lo de la comida, ¿no? Una cosa es, oye, ¿qué tal? Te paso dos WhatsApp y tres audios, ¿no? Como, por ejemplo, Sancho contó que a Tapia cuando empezaron a jugar juntos le mandó un audio de WhatsApp. O sea, bueno, parece que te cutre, pero que lo hacen así. Y, pero que estos se sentaron a comer y todo el rollo. O sea, no es, te llamo, ¿qué va tío? No, no, o sea... No, 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 había un menú de por medio y estaban sentados hablando del tema. Es decir, no te había acogido, no te había acogido de repente, efectivamente. O sea, y no era un no rotundo, ¿no? Porque tú te dicen no rotundo y le dices, oye, gracias tío por la llamada, por pensar en mí, me halaga, ¿no? Que Galán, o sea, yo como soy Dineno, me halaga que Galán, ¿no? Me hace sentir buen jugador. Pero bueno, que estoy convencido y ya está. Oye, ya no peremos y nos tomamos una cerveza. No, no, es, oye, pues no está mal, comemos. Sí, hombre, comemos, venga, nos vemos, tal, no sé qué. Tú, este año, ¿qué planes tienes? No, pues yo a mí me gustaría hacer no sé qué. O sea, quiere decir que ahí... Hubo flirteo, eso está claro. Claro, claro, claro. O sea, no sé si se mandaron fueguitos por Instagram, pero hubo cosas, hubo cosas y está bien. Y luego otra cosa que me hace gracia es que dice que Galán y Lebrón han sido discretos, ¿no? En las llamadas que les han hecho, que quién en su sano juicio se tiene la estima suficiente como para en estos años haber llamado a Galán o a Lebrón. Ya, sí, sabías. Bueno, tú la tiras y oye, si suena la flauta, pero sabías que no se iban a separar en este caso. El no ya lo tienes, ¿no? Ahora va a ser por la humillación. Así es, así es. Vale, bueno, pues como decíamos, si queréis escuchar la entrevista completa en el larguero en YouTube, está bastante bien, dura unos 25 minutos y la tenéis por ahí. Vamos a continuar hablando del ranking de Padelab, el ranking que, bueno, que el año pasado, pues, es lo que también nos ha gustado tanto a vosotros, los datos de los jugadores, datos así objetivos recopilados y han tenido bastante éxito. Y, bueno, lo primero es que tenemos un saludo del ganador del ranking de 2023. Así es, se ha colado y nos ha mandado un saludito. ¿Quieres escucharlo? Por favor. Hola, amigos de Padelab. Bueno, soy Agustín Tapia y estoy muy contento de haber sido el jugador mejor valorado en el ranking de Padelab de este 2023. Así que nada, ojalá este 2024 poder repetir el título. Un abrazo grande y un saludo. Bueno, pues ahí está Agustín Tapia, que nos manda un saludo. Os manda un saludo a todos los que escucháis Padelab. Y no solo eso, dice que ojalá repetir en 2024. Por lo tanto, el ranking tendrá que seguir, ¿no, Antonio? Hombre, yo tengo por costumbre que cuando Tapia me manda algo, hago caso. Hago caso. Hay poca gente que podría tener ese poder, pero Agustín Tapia lo tiene. Así que el ranking Padelab by Nox continúa, ¿no? Así es, vamos a seguir dándole caña. Y vamos a hacer así un poquito la recopilación, porque ¿desde qué rondas vamos a poder hacerlo ahora en Premier? Y si va a ser masculino o femenino. Vamos a ver, lo tenemos pensado, ¿no, ya, Antonio? Sí, el ranking básicamente va, en cuanto a eso que me preguntas, va a mantener lo del año pasado. Primero, por capacidad de gestión que podamos tener, ¿no? O sea, los partidos de cuartos en adelante son los relevantes, ¿no? Los que de verdad se juegan en los niveles están más parejos, ¿no? Y más teniendo en cuenta que Premier tiene una ronda más. Por ejemplo, los Mayors, ¿no? No son solo 32 parejas, con lo cual la primera ronda en muchos casos son partidos... Desbalancearía muchísimo, claro. Imagínate un jugador local contra, no sé, mismamente Ruiz y Tello, por ejemplo. Cogen a cualquier qatarí y es que no ven la bola. No sé si has puesto un mejor ejemplo, pero contra una pareja sólida de verdad, sí, sí, les pueden hacer un estropicio y te fastidia todas las estadísticas. Entonces vamos a hacerlo, los buenos con los buenos y ahí es cuando de verdad demuestras tu nivel, ¿no? Jugando contra los tuyos, los de tu liga. Entonces, desde cuartos de final, cuartos, semis y final, serán los partidos que cuenten para el ranking. Vale. Y bueno, y eso, como este año hay varios circuitos, pero ha desaparecido World Padel Tour, ¿en cuáles lo vamos a hacer y en qué categorías? Premier Padel, ¿no? Es el circuito dominante. Así que yo creo que va a ser el circuito que tengamos. Y luego, es verdad que habrá que ir viendo también cómo va la temporada, ¿no? Si resulta que los P2 no los juega nadie, habrá que replantear cosas, ¿no? Pero a priori, todos y cada uno de los torneos de Premier Padel tendrán su nota, su graduación de la actuación de los jugadores. Habrá que ver la ponderación, ¿no? Claro, no puede tener el mismo peso el Mayor de París que el P2 de Puerto Camello. ¿Cabello? ¿Puerto Cabello? Anda, que yo también veo menos que de Puerto Cabello, ¿sabes? Por obvio, ¿no? Es obvio, ¿no? Sí, claro. No creo que a nadie le parezca extraño. No, no, no. Eso es como en tenis, los grandes lampos tienen que tener una puntuación superior. También lo haremos acorde a la cantidad de puntos FIP que se repartan. Es tan sencillo como eso. Y habrá cambios, ¿no? Habrá cambios en el algoritmo. Primero, porque perdemos el punto de oro, ¿no? Es una cosa que ya no existe. Entonces, va a haber variables que el año pasado contaban y que este año no van a contar y viceversa, ¿no? Algunas que no estaban dentro, por ejemplo, ahora de repente hay que ajustar porque el punto de oro se ha multiplicado por dos, ¿no? Con los 40-40, las ventajas y que el punto de oro no tenía más vuelta de hoja. Se acababa ahí. Pero ahora tú puedes generar un winner o un error en 40-40, arreglarlo en la ventaja, volver a cagarla en el 40-40 y tirarte así hasta el día del juicio final, ¿sabes? Vale. Y por puntualizar también, no tenemos el ranking femenino básicamente por una cuestión operativa de tiempo y que para hacer las cosas mal no las hacemos. Así que, en este caso, hasta que tengamos una inteligencia artificial a la que le podamos meter las variables del ranking Padel App by Knox, pues seguiremos así. Es inviable, es inviable. Vale. Bueno, pues eso por un lado tenemos con el ranking y ahora sí vamos a hablar de Padel en 2024 porque nos lo habíais pedido, nos habíais preguntado primero dónde se va a poder ver o qué vamos a poder hacer, cuántos circuitos hay, muchas dudas que tenemos. Pues vamos a intentar aclararla. Decir que hay tres circuitos principales que van a tener relevancia. Uno es el A1, que es igual que el año pasado y se va a poder ver en Mediaset y en Dazón. Así que, bueno, mucha gente lo va a poder ver por ahí. Nosotros en este circuito, bueno, pues echaremos un ojo, pero no serán los que analicemos nosotros en los podcasts. Luego, tenemos un circuito que ha surgido en las últimas semanas, que es el Ultimate Padel, se llama, que son 14 pruebas en España y 2 en Europa. Entonces, bueno, pues se han reunido varios empresarios y han metido ahí bastante dinero y va a tener, por ejemplo, cada torneo premios de 280.000 euros, 140.000 chicos, 140.000 chicas equiparados. Y creo, bueno, creo, estoy casi seguro de que no tiene exclusividad. Entonces, ¿a ti qué te parece esta alternativa a Premier? Que luego hablaremos de la tercera pata de la silla. Bueno, es una buena alternativa porque la mayoría de pruebas son en España. Entonces, para los jugadores de un ranking por debajo de la élite, pues, hombre, es más fácil acercarse a, pues, no sé, a Valladolid o a Santander, ¿no? Que irse a cualquier prueba de Dusseldorf o de Finlandia por una cuestión obvia de que a una base en coche partimos la gasolina entre dos y tocamos a 35 euros, ¿sabes? Y el día que perdemos... En un blablacar, si me apuras, ¿eh? Si te ves fastidiado de dinero. Y el día que perdemos nos vamos y por la noche estamos en casa, que pegarte la paliza para la incertidumbre de no saber cuántas rondas vas a pasar y demás. Con lo cual, me parece una excelente idea, también para a la hora de que surjan nuevos talentos, ¿no? Tener un espacio competitivo en el que desarrollarte sin tener que invertir una pasta que no tienes cuando eres joven y estás empezando. Y contra gente que no... O sea, para que te toquen en primera ronda todo el rato, Galán y Lebrón, pues, chico, tu progreso va a ser nulo, ¿no? Hombre, si puedes jugar todos los días con ellos, vale, pero no hay progreso de que te metan un 6-2-6-2 todos los días. Ahí no progresa nadie con eso. Sí, eso es. Aquí hay dos cosas, ¿no? Una es desde el punto de vista del aficionado que va a ver Padel, que yo creo que es como... World Padel Tour deja un vacío y tenía ya esa infraestructura con todos esos estadios, bueno, estadios sobre todo, pabellones, que llenaba. Porque no nos olvidemos que sí que no eran pabellones enormes, pero bueno, pues Santander, Reus, todos estos se iban llenando. Mucha gente que se va a quedar con ese hueco vacío y Ultimate Padel ha visto la posibilidad y dicen, bueno, pues vamos a intentar generar este circuito para que la gente se acerque. Y luego yo también me pongo en la piel de eso que comentabas tú, de esos jugadores de previa, en los que dices, vale, 140.000 euros por torneo, de los cuales el primero que se llevará unos 20-30.000 aproximadamente. Entonces, pues tienes las dos alternativas. Una es si estás ahí luchando y crees que tienes el nivel para llevarte el torneo, tienes unos 20-30.000 o la alternativa es irte a jugar una primera ronda en Dubái o en Qatar, donde te vas a tener que pagar los viajes, entonces vas a palmar muchísimo dinero. Desde luego que es una muy buena alternativa para que los jugadores sigan manteniéndose y sigan cogiendo nivel, como dices. Sí, desde luego es una buena idea intentar ocupar un espacio que ya estaba consolidado. Estoy seguro de que si tú te acercas al promotor del torneo de Menorca, que llevaba un montón de años, que incluso fue de Master Final un año, o al de Valladolid, y le dices, oye, mira, yo no soy culpa del Tour, pero montamos una cosa más o menos igual, tampoco te voy a cobrar lo mismo que te cobraba culpa del Tour, por organizar la prueba, todo va a ser más barato, pero tú ya tenías un público acostumbrado a acercarse al pádel en esta determinada fecha, una masa de aficionados que está ahí, huérfana, que no va a tener ningún torneo al que acercarse este año. Entonces, oye, yo te monto aquí una cosita más discreta, más de andar por casa, y te van a venir jugadores que no son Lebrón y Galán, pero que va a ser una cosa competida. Claro, cuando el nivel además es parejo, el espectáculo es bueno, es decir, te diviertes. Yo he visto partidos de I One Paddle y efectivamente, aunque no tengan el nivel de las otras bestias, pues hay algunos partidos que te lo pasas bien viéndolos. Claro, claro, por supuesto, eso sin duda, ¿no? Y yo qué sé, y también ver a jugadores, bueno, es otra posibilidad para jugadores locales, para muchas cosas, es lo que te digo, que es un espacio ya hecho, o sea, te han hecho todo el trabajo, Golpa del Tour ha estado 10 años picando piedra ahí, como unos energúmenos, palmando pasta, como unos energúmenos también, y tú tienes que aprovechar lo sembrado, ¿no? Y está bien, oye, 13 torneos, dos fuera de España, tres en España, dos fuera de España, un Master Final. Creo que son 14 en España y dos en Europa, me parece, que había leído. Tres y dos, creo que estoy viendo aquí en la diapositiva, sí. A lo mejor es que tienen una prueba final o algo así, no sé. Sí, puede ser. Los compañeros de relevos creo que son los que lo publican, ¿no? Al Bar Madrid, es el compañero periodista que ha publicado la noticia, y habla de un grupo inversor mexicano, ¿no? Que está ahí por detrás. Sí, sí, sí. Siempre hay alguien que pone pasta, ¿verdad? En este tipo de cosas, les deberá, vamos, les sobrará y dicen, pues en algún lado hay que meterlo, supongo. Esto desgrava todo. Vale. Bueno, entonces, este era el segundo circuito. Hemos dicho, hay One Paddle, Ultimate Paddle, y luego, por supuesto, Premier Paddle, que va a ser el circuito por excelencia, 25 torneos, la gente, vamos a poner el calendario para que le eche un vistazo, repartidos en 18 países de los cinco continentes, ¿no? Que al final es el principal objetivo de Premier Paddle, es decir, llevar a lo internacional, ¿no? Todo este circuito y que, bueno, muchos jugadores locales también tengan posibilidades. No se ha pensado tanto en los jugadores, a lo mejor, que tenían España y Argentina, sino que cada uno van a tener más facilidades en donde se dispute la prueba. Yo creo que un poquito similar al tenis. Sí, sí, sí. Y son muchas pruebas. 26 de febrero, ¿no? Empieza la fiesta. Eso es, empieza el 26 de febrero y luego decir que hay tres categorías. El año pasado teníamos los P1 y los Major, pero este año le han añadido la categoría P2, los P2, supongo que lo llamarán, nueve torneos. Y luego tenemos coronando ese Tour Finals de Barcelona, que se va a disputar aquí en España. Bueno, pues supongo que lo harán en el Palau, porque es el sitio, el recinto más grande, pero eso ya se verá. Y, bueno, no sé, es que a mí me parece que nunca los jugadores han tenido una oferta tan grande de pádel, ¿no? Porque tienen muchas alternativas, ahora no están obligados a jugar todas las pruebas, sino que tú te puedes ir seleccionando. Para mí, o sea, hay gente crítica, desde luego, porque siempre se critican las cosas y está bien que se pongan duda, pero para mí se está construyendo un buen circuito de pádel. Bueno, a ver, siempre los principios van a ser, habrá que ver cómo funciona todo este primer año, ¿no? Supongo que también irán viendo. Si resulta que los P2 se los salta todo Dios, irán haciendo cambios o metiéndole más dinero. Bueno, veremos. También te digo que el jugador de pádel necesita torneos para... porque cuanto más torneos juegues, más dinero ganas, ¿no? Esto es así. Y más puntos. O sea, yo si soy la pareja 4 y estoy en pugna para pasar a la pareja 3 y la pareja 3 decide no jugar en la Asunción P2, pues, chicos, yo me voy a Asunción, ¿no? Intentar rascar unos puntitos y demás. O sea que sí, a priori eso debería ser bueno. Los jugadores supongo que tendrán un mínimo de pruebas que tienen que jugar de Premier, esto suele ir así, pero que puedes seleccionar y no te tienes que meter absolutas palizas como se metían el año pasado con situaciones que no eran buenas para un físico, yo qué sé, pues, no sé. Y además parece que geográficamente esto tiene cierto sentido, ¿no? Tienes Asunción, Argentina y Santiago, o sea, el tríptico de ahí del sur de América Latina, junto, con lo cual vas y vuelves. Tienes luego Dubái y Kuwait al final de año. Lo único que queda así un poco feo es el Major de México y Milán, ¿no? Que vuelven a ser del tirón. O sea, según acaba uno empieza otro con todo lo que se supone de horas, cambio y demás, pero por lo demás. Sí, si te fijas, el de Acapulco, el P1, yo creo que, bueno, lo comentaron en su momento porque se tuvo que cancelar por todas las condiciones meteorológicas y el huracán que hubo, entonces ese lo han metido ahí y luego tienen el Major a final de año que supongo que será, no pone la ciudad, pero es probable que sea también en Acapulco porque siempre se ha hecho ahí. Sí, creo que un año, bueno, no sé, creo que el primer año fue en Monterrey, que fue el año aquel, eso fue World Padel Tour. A mí también me pasa que mezclo ya los calendarios, así que se crea ya Premier Padel y así yo ya me hagan la cabeza todo. Creo que Premier fue en Monterrey, que fue aquel año que también llovió muchísimo, que tuvieron que jugar semifinales por la mañana, Tapia y Sancho jugaron semifinales por la mañana y luego la final por la noche con Vela y Coello, que fueron los que ganaron al final. Y, sí, sí, pero bueno, un calendario que parece que tiene cierto sentido. Tienes Rotterdam y de seguido Dusseldorf, ¿no? Paríses que están con U-Woss. Y luego de seguido el Major de París, que, bueno, una semana de descanso antes del Major de París. Todo parece que tiene un poco de sentido. Luego, bueno, según se vaya desarrollando la temporada, veremos, ¿no? Luego también te digo, podríamos hacer una porra con la cantidad de torneos que se van a caer del calendario. Porque si tú ves esta misma imagen a principio de año y al final, con World Padel Tour el año pasado ocurrió con Premier, bueno, es verdad que se cancelaron algunas por circunstancias que no puedes controlar, como una guerra o un huracán, eso no lo puedes controlar, pero hay otras que no deberían pasar, como la de los promotores y todo el lío que hubo. Sí, en teoría Premier tiene QSI, ¿no? Siempre por detrás, el Qatar Sports Investment este, el brazo inversor. Que van con el saco de dinero, ¿no? El brazo inversor con el que Qatar también controla el PSG, por ejemplo, ¿no? Y se supone que ellos se han comprometido a siempre estar, si una prueba no tiene un promotor o se cae, están ellos por ahí de backup, ¿no? Poniendo el aval. Vale, perfecto. Bueno, y lo último, todavía no sabemos nada de la retransmisión. Igual que hemos dicho que A1 va a ser con Dazón, pues la retransmisión de Premier Padel todavía no sabemos si va a ser en YouTube o si la van a meter en Movistar y van a hacer un paquete privado, no lo sabemos. Y en cuanto lo sepamos, seréis los primeros en ser informados, por supuesto. Vale, el último bloque que tengo por aquí son las parejas. Las parejas en 2024. Por supuesto, no podemos hablar de todas porque no nos daría el episodio, pero vamos a hablar, lo primero, de las que aspiran al número uno. Empezamos con el masculino. Te digo, Tapia, Coello, Dineno, Estupa y Lebrón, Galán. Los habituales del año pasado, las parejas que han rendido al más alto nivel y que han estado disputando, sobre todo Tapia, Coello y Dineno, Estupa hasta el final. Lebrón y Galán por lesión, ¿no? ¿A quién pones tú por delante? Y si los pones por delante para que queden número uno, ¿con qué porcentaje o cuánta diferencia o cuánta distancia hay entre ellas? Yo haría aquí un... Siempre te meto en apuros, ¿eh? Es verdad. Sí, bueno, pero no pasa nada. Ya sabes tú que a mí esto no me importa. Yo diría que los favoritos al empezar el año son Coello y Tapia, ¿vale? Pero los pondría muy igualados con Lebrón y Galán y luego un poquito por detrás a los superpibes. Creo que las tres parejas al 100%, que a priori es como van a empezar el año, no hay motivo para pensar que físicamente tenga ninguno ningún problema, que siempre puede surgir, ¿no? En pretemporada te puedes lesionar y eso es una cosa que puede pasar. Pero a priori están las tres parejas, los seis jugadores al 100%. Para mí, Lebrón y Galán y Tapia y Coello están un pelín por delante de Estupa y Dinero. Eso desde luego. O sea, Tapia, Coello y Lebrón y Galán están por delante de los superpibes. Vale, vale. Por responderte, que no me escapo, Tapia y Coello para mí están un poquito por delante de Galán y Lebrón. Pues fíjate que yo creo que la motivación con la que van a ir Lebrón y Galán a principio de año, luego pueden pasar 50.000 cosas. Pero yo les pongo por delante, a lo mejor para acabar en el 1 les daría un 50% a Lebrón y Galán, un 30% a Tapia y a Coello y un 20% a Dinero Estupa, algo así. Sí, a ver. Aquí hay dos cosas que para mí están claras. Primero, yo pienso en el partido de World Padel Tour del Máster de Abu Dhabi. Primer torneo del año pasado. Primer torneo en febrero del año pasado, hace un año. Que en teoría estaban todos al 100% de sus capacidades por ser el primer torneo. Y que la final, Tapia y Coello ganaron a Lebrón y Galán. Ganaron y además bien ganados. Ganaron. Vale. Luego pienso, lo que dices tú de quién tiene más posibilidades de acabar el año número uno. Claro, si nos atenemos a lo que hemos visto los dos últimos años y a los bajones que ha tenido Tapia en la segunda mitad de la temporada, eso es una cosa que no podemos obviar de cara a quién acaba el año como número uno. Porque afecta. Sabemos que Lebrón y Galán sí que han sido capaces de sostener durante todo un año el mismo nivel altísimo porque han tenido años de ganar consistentemente. No de pillar una racha de siete torneos seguidos y luego pasarte cinco sin ganar, sino de en plan pum y pum y pum martillo-pilón. Entonces, a largo plazo, Lebrón y Galán pueden tener más chance. Pueden tenerlas. Pero yo quiero pensar que Tapia, después de dos años, Tapia y su equipo, que no es pequeño y no faltan conocimientos y capacidades, van a aprender de esos dos años. Es que yo creo que has dado en el clavo. Porque para mí Lebrón y Galán tienen un abanico de recursos tanto tácticos como técnicos más grandes que Tapia y Coello. Pero Tapia y Coello tienen que estar trabajando el 100% del tiempo en todo eso, en intentar buscar alternativas al juego tan de presión que tenían a principio de año. Y tienen que saber tener variables o variantes para jugar contra parejas del top, en este caso contra Lebrón y Galán y contra Dinen o Estupa. Entonces, ese es el gran reto que tiene Tapia y Coello para este año. Eso creo yo, sí, sí. Y luego tenemos que ver cómo van a empezar, ¿no? Porque, claro, es más fácil mantener el número uno. Por mucho que tú caigas en la segunda mitad de temporada, si tú haces la primera mitad que hicieron ellos, claro, que muy mal tienes que hacerlo en la segunda para que la temporada sea mala. Pero, claro, este año, obviamente, pensar que van a ganar 10 torneos seguidos otra vez sería muy aventurado, ¿no? Es muy difícil, sobre todo. Y a mí es que es lo que me gusta de este año, que partimos con tres parejas las que, cuando empieza el torneo, sabes que cualquiera de las tres lo puede ganar. Que luego puede haber un ligero favoritismo por una de ellas, pero Dinen o Estupa, en el momento en el que te descuides, un momento, y ya lo sabemos, ya lo hemos visto, no te regalan absolutamente nada. Entonces, para mí, tenemos por delante un año de pádel precioso y uno de los más bonitos de los que yo recuerdo. Sí, sí, no, no, no. Y hacer pronóstico, a ver, es fastidiado, ¿no? Porque muy complicado saber quién va a estar bien, quién va a estar mal, yo qué sé. Y no lo vamos a poder saber tampoco en el primer torneo, ¿no? Evidentemente, el primer torneo va a ser toma de contacto en Arabia Saudí, pero ya en el Major de Qatar sí vamos a ver cosas. Sí, sí, sí. Inmediatamente después, ¿no? Esa primera semana en Arabia Saudí y en cuanto acaben del 3 al 8 de marzo, es ese Major. Sí, ojito además a las condiciones, que sabemos que Qatar tiene unos contrastes de temperaturas enormes en el día y la noche, así que eso es una cosa que también habrá que tener en cuenta y ya lo contaremos en su momento. Vale, y ahora, en el femenino, de las parejas que aspiran al 1, para mí, y esto lo pongo yo y si quieres añades alguna, son Ari Paula y Delphi Bea. Para mí estas son las dos parejas que pueden aspirar a ser número 1 a final de año. Ahora, ¿a cuál ponemos por delante? Claro, es que quitarles esa consideración a Ari y a Paula me parecería irrespetuoso, ¿no? Incluso decir que no son las máximas favoritas, que lo son. Ahora, ¿cuánta es la distancia, no? Claro, ¿cuál es la distancia? O sea, Delphi y Bea González siempre han ido recortando un poquito. Es verdad que no han ido recortando la distancia a pasos agigantados, porque no ha sido así. Pero sí que han ido recortando y no hay motivo para pensar que no sigan haciendo lo mismo, ¿no? Veremos a ver si Ari y Paula consiguen meter cosas nuevas en el arsenal, porque yo creo que las otras pueden estar más cerca que nunca. No van a estar más cerca, en cualquier caso, de Ari y Paula que lo cerca que estaban Triay y Salazar, yo creo. No, eso está claro, porque además ahí se luchó hasta el último torneo del año, en el último set, ahí hubo de todo. Pero yo sí que también le doy favoritas a Ari y Paula, a lo mejor un 70-30 podría ser lo que yo opino. Y yo creo que un componente, igual que hemos dicho, que de Tapia y Coelho tienen que buscar más recursos, para mí la clave de que Bea y Delphi maduren y consigan alcanzar ese número uno, va a estar en el físico de Delfín a Brea. Si pega un cambio físico fuerte, yo creo que pueden aspirar a ser número uno y que lo van a notar en esos partidos contra Ari y Paula. Pero bueno, veremos, estos son especulaciones y por supuesto lo miraremos cuando empiece la temporada. Sí, y bueno, van a tener a favor Jorge Martínez, coach, el entrenador de… bueno, su entrenador, ¿no? Sí, de la Academia M3. Sí, en la Academia M3 y que además, si no me equivoco, efectivamente está en el equipo de Bea González en la Hexagon Cup, en los Team Bella Puerto Rico. Ya nos sale hasta la Hexagon Cup para hacer cábalas, tú fíjate. Sí, yo me agarro a todo. Me parece, o sea, es un entrenador de primer nivel y siempre ha conseguido, o sea, o el año pasado hizo un papel, en mi opinión, excelente. Yo le pondría número uno de entrenadores el año pasado. No hay motivo para pensar que no consiga o no pueda seguir sacando lo mejor, ¿no? De esta pareja. Vale, perfecto. Y luego vamos a comentar rápidamente las nuevas parejas, tanto masculinas como femeninas. Tenemos cuatro, que son Paquito Sancho, que ya hablamos de ellos el año pasado, cuando eran rumores, finalmente se confirmó. Chingoto y Momo, pareja que, bueno, parece de circunstancias porque ya sabíais que Chingoto estaba ahí a la expectativa hasta final de año. Vela Capra, en lo que es el último año de Fernando Velasteguin, con un zurdo que lo estaba buscando sí o sí. Y luego Campañolo y Agustín Gutiérrez, ¿no? Una pareja que a mí es la que más incógnitas me causa porque no tengo ni idea qué esperar de ellos. Entonces, de estas parejas, ¿qué esperamos de ellos? ¿A cuál pones por delante de las demás? Y sobre todo, ese cuarto puesto tan cotizado que es el que se va a disputar. Sí, sí, sí. El cuarto puesto para mí debería ser en condiciones normales. Claro, Paquito ha tenido eso. Siempre ha conseguido mantener ese cuarto puesto, ¿no? Ya sea con Chingoto, incluso con Tello lo mantenía, con Dineno siempre estaba por ahí, incluso por encima. Claro, muy difícil saber qué va a ser Paquito Sancho. Es que ahora mismo, los dos últimos años de Sancho, o los últimos 18 meses, si quieres, todo lo que te dicen son cosas malas. O sea, lo que te dicen es que es un jugador que tiene ramalazos de talento, porque es obvio. No, el talento que tiene es innegable, eso está claro. Entonces, cuando sale y cuando todo se alinea, es un tío que te puede ganar un partido. Lo vimos con Agustín en el World Padel Tour de Madrid, ¿no? Que ganaron a Lebrón y a Galán. ¿Por qué no? Porque no van a hacer algo así. O sea, cuando se te da y Agustín es mejor, es mucho peor jugador que Paquito Navarro, ¿no? Eso es obvio. También vimos a Paquito Navarro jugar muy bien el año pasado. Ahora, que sea una pareja en la que te puedas fiar o que tenga algo para ganar las tres de arriba, yo les veo a mucha, mucha, mucha distancia. Entonces, yo creo que es una pareja que va a estar todo el año mirando para abajo más que para arriba. Pero sí que tienen ese cuarto spot, ¿no? Ese cuarto hueco sí que se lo doy yo a ellos por delante de Chingoto, Momo, Belacapra, Campa Agustín. Y sobre todo de Tello y Ruiz, ¿no? Que es una pareja que estaba ahí atrás. Es que, no sé, las combinaciones que se han hecho han sido un poco extrañas. Porque yo sí que creo que con todos los otros jugadores que sobran, puedes montar una pareja mucho más competitiva. Pero bueno, eso ya son especulaciones. Sí. Yo, respecto a ese cuarto puesto, tengo dos dudas. Una, lo que has dicho tú, Alex y Tello, ¿qué leches va a ser, no? Bueno, porque ya ha llegado un momento en el que te tienes que preguntar esto que va a ser. Pues si va a ser lo mismo del año pasado y tú estás cómodo siendo la pareja número 6 del mundo, por ahí, 6-7, 5-6-7. Bueno, pues ok. Probablemente sí que puedan estar ahí. Y luego mi segunda duda es, ¿Coki y John Sanz? Claro. Porque la progresión el año pasado fue buena como jugador. De los dos individualmente, de ambos como pareja y con toda la convulsión que tuvieron, ¿no? De juntarse. O sea, John empezó con Javi Leal, si no me equivoco el año. Sí, eso es. Lo dices como con una sonrisilla, ¿eh? Claro, claro. Luego cambió. Se junta con Koki, la llamada de Galán, la vuelta con Koki. Fue un año complicado, ¿no? Para ellos. Y aún así consiguieron crecer. Yo creo que la estabilidad que debería dar un año juntos con el entrenador que yo creo que tiene buena sintonía, ¿no? Con Maxi en el banquillo. ¿Tiene esta pareja lo que hay que tener, padelísticamente hablando, no? Me refiero a otra cosa. ¿Para ser la pareja 4 o 5 del mundo? Pues, a ver, es que eso que has dicho tú de la estabilidad está muy bien, pero es que John Sanz para mí va a ser la primera bala en la recámara de cualquier pareja de arriba en cuanto empiecen a ir las cosas mal. Entonces, la estabilidad está ahí a principio de año y seguro que han dicho vamos a ir desde el principio de año hasta el final, pero si te llama alguien por encima, sabes que John seguramente vaya a coger el teléfono y se vaya a unir a ellos. O sea que tú estás pensando en Paquito Navarro, John Sanz en junio. En junio o cuando haga falta y sobre todo cualquiera de las tres de arriba que hemos nombrado a aspirantes al 1, imagínate que empiezan a ir mal las cosas. Ahí puede, o sea, John Sanz es el primero en el que la gente va a pensar porque es el diamante en bruto, es el jugador que la gente quiere jugar con él en cuanto haya un fallo. Yo en las tres parejas de arriba no veo posibilidades de cambio este año, salvo catástrofe sísmica, ¿no? Vamos, un cristo de la hostia sería eso. Ahora, ahora, yo no veo extraño que Paquito Navarro, si es que lo dijo él, que es una cosa que a mí me dejó muy loco, ¿no? Le preguntan, ¿por qué rompes con Chingoto? Bueno, él seguramente necesita a alguien más definitivo que yo en el revés y yo necesito a alguien más definitivo que él en la derecha. Joder, perdóname, Paquito Navarro, pero Sanz no es el jugador que tenga 387 winners por partido. Ahora, ahora, que John Sanz sí tiene los winners y te lo digo... Pero John Sanz tiene todo, ya sabes que va con el pack. Tiene los winners, tiene los errores no forzados, tiene... Además, esa combinación sería explosiva, ¿eh? O sea, es como juntar a Paquito y LeBron cuando estaban juntos, eran dos cerillas y estos dos serían igual. Sí, y te lo saco rapidísimo. Mira, el año pasado John Sanz hizo 437 winners, ¿vale? Que son más que Ale Ruiz, más que Juan Tello... Son una cantidad de winners... Vamos... Sí, 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 es un número muy alto, desde luego. Fue el segundo jugador con más winners inesperados del año, solo por detrás de Tapia. Fue el jugador con más... el segundo jugador con más winners en puntos de oro, solo uno menos que Tapia. ¿Qué dices? Claro, luego lo piensas y dices, pero este tío fallará, ¿no? Pues efectivamente, el tercer jugador con más errores no forzados, el segundo jugador con más errores inesperados, el jugador con más errores en 30-40, el jugador con más errores en 30-30... Claro. Es que, o sea, si John Sanz no tuviese esos errores sería Coello, básicamente. Sería esa misma figura. Vale, bueno, pues entonces, conclusión, en ese spot número 4 se lo damos a Paquito y Sanz yo a priori, pero tiene ahí a John y Coqui que veremos cómo avanza el año. Vale, nuevas parejas femeninas, rápidamente comentamos Salazar e Icardo, una pareja que a mí me encanta y tiene muy buena pinta. Jensen y Castelló en lo que es la vuelta, el año pasado, si te acuerdas, comenzaron juntos. Y luego Virseda y Aranza Osoro. Vero Virseda y Aranza Osoro es otra pareja que, bueno, pues por circunstancias también han acabado juntas. De estas tres parejas, ¿cuál es la que más te gusta? Yo creo que hay una candidata clara, ¿no? Sí, hombre. Sí, sí, tienen que serlo. Es una pareja que veníamos pidiendo, bueno, veníamos pidiendo, puedes pedir lo que quieras, ¿no? Pero que teníamos ganas. Salazar y Icardo me gusta, yo creo que le gusta a todo el mundo. Es que, claro, luego la gente dice, no, pero hoy criticamos, pues coño, criticamos cuando no tiene ningún sentido. Es que en este caso tiene todo el sentido del mundo. O sea, es que esta pareja, tú lo piensas y dices, es que sentido común. Es una simbiosis. Una jugadora va a aportar a la otra lo que a la otra le falta. Eso es, eso es. Por eso tiene sentido. Entonces, cuando las cosas tienen sentido, luego te pueden salir mal porque, sabe Dios, pero por lo menos al principio parece que tiene lógica lo que está ocurriendo y eso ya es un buen arranque. Vale, perfecto. Bueno, pues Salazar e Icardo tienen muy buena pinta, pero el debate sería, ¿la ponemos por delante de parejas como Triay y Ortega, por ejemplo? Claro, ese tiene que ser, tiene que ser ese Subaremo, ¿no? Pedirles que estén con el A1 y el A2 parece complicado, pero Subaremo tiene que estar ahí, semifinales, rascando alguna final. No veo por qué no van a ganar algún título. Icardo ha hecho finales este año con Virginia Riera, que es una jugadora que no tiene la entidad, bueno, la experiencia sí, pero no tiene la entidad y la capacidad y el juego de Salazar, vamos, ni de lejos. A mí lo que más me gusta de Virginia, perdón, de Virginia iba a decir, de Tamara Icardo es esa bandejita que tiene Barra Víbora, con el salto incluido, lo hace de manera muy bien, muy mecánica y falla muy pocas bolas. O sea, me parece una jugadora bastante fiable y que tiene mucho sentido, como hemos dicho, con Salazar. Y que se nos perdió, ¿no? Ha tenido como un año o casi dos años de retroceso en su juego, pero hace dos años, Icardo junto con Delfi, ¿no? Esa pareja que formaron, era una pareja que estaba muy arriba, ¿eh? Bueno, como un Erasmus, ¿no? Un año libre que han tenido, se fue... Ya, pero sí, sí, las lesiones, luego este año que no he estado perdido ni mucho menos, ¿no? La verdad que no habrá sido lo que ella hubiera soñado, pero bueno, que hay motivos para la esperanza. Motivos para creer, vale. Venga, pues dejamos ya el programa, que fíjate que se nos ha ido a 50 minutos. Yo tenía pensado entre media hora y 40 y mira lo que pasa. Siempre nos pasa lo mismo, pero bueno. Sí, sí, media hora y 40. Eres un optimista, ¿eh? Bueno, pues como hemos dicho al principio del episodio, estad atentos porque vienen cositas, vienen grandes cosas. Así que si has llegado al final del episodio y no lo habías hecho todavía, acuérdate de suscribirte. Y recuerda también que tienes abierta nuestra comunidad de Telegram en la que ponemos cosas, noticias y, bueno, debates interesantes como, por ejemplo, el calendario de Premiere en primicia, ¿no? Que lo pusiste tú ahí muy bien, como que lo filtraron de una nota de prensa y lo metimos los primeros en enterarse prácticamente los de la comunidad de Telegram. Correcto. Así que, bueno, Antonio, ¿hay alguna cosa que quieras añadir o les dejamos ya a los oyentes que sigan con sus cosas? Que sigan con sus vidas. Hemos vuelto la semana que... Ya esto es... Ya es... Volvemos a la normalidad, ¿no? Los lunes programas, nosotros ganamos el fin de y tal. ¿Se te ha metido algo en el ojo o qué? Alguna cosita, sí. Que te voy a hacer cosas raras. Y nada, y que estén atentos porque es que cuando decimos novedades no es el mes que viene, es que esto se viene ya. Sí, sí, sí. No queda prácticamente nada para que empiece a pasar la gente por Paddle Up. Así que esto ha sido todo. Hasta la semana que viene nos despedimos. Antonio Martín y servidor Carlos Huelamo y esto ha sido Paddle Up. Adiós, adiós. Adiós, un abrazo a todos. Adiós. 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 Adiós.